Muevete, que tú sabes que tienes que ir. Vete, bebe, 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 bebe la leche, chichi. Vete al cabaño, ven. Cusco, cusco de mami. Muevete la leche, apoyadora. Dándole leche en biberón. En internet lo voy a poner. Y lo voy a mandar a la televisión. Este niño, de nueve años, bebiendo leche en biberón. Esto es mentira. Solicito un consejo para mi madre. De una psicóloga. Una pediatra. Vean el biberón, vean la prueba. Ven, Carlos. Ven, Carlos.